hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien punto tec vale aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivo de con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos imposible interesante analizamos las diferentes criptomonedas en friend.tec lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas sabéis que estamos en friend.tec el marketplace para tus amigos te registras entras dentro de nuestro chat privado y ahí pues tienes básicamente dos cosas por un lado todos los vídeos y todas las análisis que hacemos son el primer sitio donde lo ponemos es en nuestro chat de friend.tec y aquellos que tengan dos case nuestras pues tienen gratis todos nuestros usos vamos a hablar de alep 0 vale explora el ecosistema blockchain construyendo a las aplicaciones para la web 3 que serán rápidas y soluciones rápidas y fáciles permite a los equipos desarrollar soluciones seguras privadas escalables de bajo costo vale aquí estaría pues estos son las páginas el costo por cada transacción fijaos uno llega a un segundo la transacción 66.000 cuentas 129 validadores y el costo por transacción pues ridículo 0.0003 vale hace lo que ese es el token que está utilizando estamos construyendo una nueva blockchain infraestructura vale aquí tienes todo aplicaciones bajo desarrollo este es el alep cero que ya lleva tiempo vale lleva ya tiempo este proyecto fijaos de junio de 2018 al menos cinco años estamos en 2023 dejaremos los links y este artículo nos lo explica bastante bien que sale cero a cero esto ya no a ver esto ya lo vemos a estos tipos de proyectos ya se han remasterizado vale varias veces pero bueno este es el gráfico que el gráfico que tenemos más antiguo que ya ahora mismo pues está tuvo un máximo en 3 unos 3 10 dólares un mínimo en 0 5 en 0 63 aproximadamente vale es desarrollo de criptomonedas y contratos inteligentes nueva economía digital entorno descentralizado tecnología blockchain eficiencias cadena de bloques funciona como un gran libro distribuido y todas las transacciones los saldos son públicos y se pueden rastear la transparencia no es un problema para muchos usuarios ya que no se revela su identidad real pero organizaciones vale ya estamos enfocados empresas gubernamentales prefieren que transacciones interacciones y documentación sean privados y no se registren la cadena de bloques o al menos no sean públicos para todo el mundo esto también podría ser esto también podría ser una empresa que desea reducir el costo de almacenamiento de datos mediante el uso de tecnología blockchain pero quiere que sus datos no sean públicos debido a su naturaleza privada una de las tecnologías para desarrollar estos son los contratos inteligentes permitan los desarrolladores ocultar el código del contrato inteligente y ocultar la naturaleza por la que fue programado crea la posibilidad de que las organizaciones crean estas utilicen esta tecnología y digamos que el objetivo de esta plataforma de aleph 0 es proporcionar una red que esté lista para la empresa y utilice las tecnologías últimas de privacidad la red es una red más escalable en el espacio de las criptomonedas debido a la a la blockchain que utiliza esto que es una red fácilmente accesible escalable descentralizada segura y privacidad para quienes lo consideren necesaria en la tecnología utiliza una capa de privacidad vale liminar la capa de privacidad que era un entorno más confidencial para los usuarios a través de zk es nada y computación multiparte permite a los usuarios de la red demostrar que están en posición de ciertos datos sin revelar el contenido de los mismos la prueba de conocimiento cero si está claro y los computación multipartita seguro los smpc son computadoras son diferentes computadoras que almacenan los datos entrantes realizan los cálculos y verifican las transacciones sin revelar la identidad de cada usuario fijos que se conecta con todas las redes volcados de cerium vainas otros aleph 0 capa 1 capa 2 y liminal que es el chain descentralizado bueno esto es un poco la la estrategia que está bien meten privacidad y meten descentralización verifica si la por un lado verifica si tenemos una capa que verifica si la integridad es correcta la transacción es correcta y por otro lado se realiza la transacción sin revelar los datos esta tecnología de cadena de bloques son da posibilidades ilimitadas pueden utilizar las múltiples capas de cero y crear sus propias aplicaciones vale entonces las el objetivo son privacidad y dar puros privacidad aquellas que buscan mejorar sus operaciones y su privacidad ya está intercambio de activos digitales multicadena y de bajo costo y dar puros utilizarla utiliza la tecnología de la red y crear una nueva forma de comercio de criptomonedas digamos que totalmente privado vale aquí tú metes tus transacción y se hace y no sabes a quién le ha vendido o a quién le ha comprado este es el ecosistema si tenemos esto un poquito más grande de préstamo de gestión de identidades privacidad monederos validadores eco oráculos fondos de inversión el ft se eche descentralizados está bien vale aquí tenemos también está aquí vale está aquí para los poseedores de los tokens que es una de las cosas importantes el está que dará entre 10 y 20 por ciento anual a ver que va a ser dilución de valor o no colaboración con fractal una empresa en un proceso que hay cero el precio pues está ahora veremos que está cayendo bueno digamos que entra lo que proporciona son capa 1 y capa 2 de prueba de conocimiento cero para saber que se tienen la información sin revelarla y y va a hacer las transacciones sin revelar que las está haciendo y el objetivo privacidad y dar puros esto es bastante este es el ecosistema y tiene y se va a conectar lógicamente en terra evidentemente ya no el cerio un kusama polkadot cosmos y bainanche bueno seguramente aquí es allá de alguna más con más vitro y optimismo de los echein la de salón gay mexte este es el gráfico capitalización pues hambre ya sabemos ahora aquí está vale capitalización pues empezó en 270 millones y ahora va en 295 o sea que se está pegando el piñazo típico no tenemos muy claro exactamente la token omics porque al final aquí es que no nos explica a nadie la token omics es una de las cosas no están mal los cojones los papers a ver si tiene alguna cosa en los papers vale la economía el donde comprar si aquí están los estos muy bien pero vamos a ver cuál es la puta token omics vale gobernanza descentralizada pues sí muy bien gobernanza descentralizada para qué una cosa que al final tesoro sí que tienen un tesoro que está en estas direcciones vale perfecto puta manía tiene con no contarnos la token omics es acojonante bueno bueno no son como se encontró a ver aquí hay ahora mismo suministro total el principio pone 336 millones de tokens el precio por toque el 0,74 ahora mismo hay 267 aún pues no sé cuánto será esto un 80 por ciento más o menos sí apersonalmente el 80 por ciento bueno pues está cotizando muchos de change en qcoing y punto y yo me este de los textos tenemos importante y ahora mismo pues está cayendo la capitalización empezaba en 270 y ahora está en 190 vale entonces aquí claro el precio del token ha ido moviéndose de 3 hasta en 0 75 cuando salió el 0 82 a ver nosotros que pensamos que se va a caer más que se va a caer más entonces hay que dejarle que se mate tranquilamente hay que dejarle que se mate tranquilamente por ejemplo abajo 0 61 y seguramente pues todavía más abajo el proyecto es interesante para que dejarlo que todavía se mate más abajo el gráfico que quizá mejor lo representa el gráfico semanal el r6 en gráfico semanal sobrevendido pero bueno le queda bastante caída con lo cual vamos a gustar aquí esto mejor este sería el gráfico más interesante dejemos que se mate tranquilamente y cuando llega más o menos a la zona de los cuando tengo una capitalización de los 100 millones aproximadamente la mitad de precio de ahora vale ahora está en 200 por 100 pues no lo replantearemos vale quizá el primer punto para echar un vistazo son los 0 60 y a partir de ahí a lo mejor en los 0 40 vale pero hay que dejar que se caiga entre la sobreventa en gráfico semanal vale con un r6 y por debajo de 30 y que bueno pues que se haga un suelo bastante interesante porque luego ya el multiplicador nos iría pues fácilmente primero ahora volveríamos al dólar y luego nos iríamos al 1.70 al 1.50 y al 1.90 así que el proyecto interesante pero tiene que drenar la tiene que caerse todavía tiene que caerse bastante un abrazo y hasta siempre